En la carrera por ofrecer los mejores tratamientos, continúan los avances clínicos contra el mieloma múltiple. Más adelante te damos los detalles. Datos preliminares de un estudio científico en Puerto Rico señalan un marcado diagnóstico de síndrome metabólico en pacientes con ovario poliquístico. Detalles más adelante. Hoy tenemos al Dr. Oscar Soto Raíces, médico reumatólogo, hablándonos de la inflamación en pacientes con artritis reumatoide. A continuación, detalles. Empinado el camino para pacientes con el espectro de autismo. Madre relata rechazo social ante desconocimiento de la condición. Abril es el mes para la prevención y control del cáncer. Para nuestros pacientes, presentamos valiosa información sobre el diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple. Buenos días, soy Sandra Torres Guzmán. Esto es MSP en la mañana, edición diaria. Este mes observamos la prevención y control del cáncer y MSP en la mañana traerá valiosa información para el paciente. Hoy la compañera Giseth Arellano nos hablará sobre el mieloma múltiple. Gracias, Sandra. Como parte de la programación especial de la revista MSP, desde hoy lunes podrá encontrar un especial sobre el mieloma múltiple disponible en www.msprevista.com. También nos puedes seguir a través de Facebook como la revista de Medicina y Salud Pública y a través de Instagram nos encuentra como revista MSP. A pesar de que el mieloma múltiple es una afección que no tiene cura si existen tratamientos efectivos y que además brinden una mejor calidad de vida para el paciente. Nuestro equipo de diestros editores ha preparado este video educativo sobre el mieloma múltiple. Veamos. Mieloma múltiple. A diario nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente que pueden causarnos enfermedades, pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. Dentro de los glóbulos blancos encontramos las células plasmáticas que tienen como función producir anticuerpos específicos que se unen al agente invasor, el cual a su vez atrae a otro tipo de glóbulos blancos que lo destruyen y eliminan del cuerpo. Las células plasmáticas reorganizan ciertos segmentos de su ADN para dar origen a tantas combinaciones como sean posibles y así tener la base para producir distintos anticuerpos que reconocen todo tipo de gérmenes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas llamadas citoquinas que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen, lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia. Los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones y, asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen a otras células. Existe un número considerable de tratamientos para el mieloma múltiple que le ofrecen al paciente la opción y la oportunidad de un pronóstico favorable a largo plazo. Sin embargo, la efectividad dependerá de la receptividad de cada individuo, además de las evaluaciones previas realizadas por el oncólogo y un equipo de especialistas. Recuerde, hay un especial sobre el mieloma múltiple disponible en nuestra página web. Búsquelo como www.msprevista.com Además de eso, síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también nos puede buscar en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano y ahora regresamos al estudio principal de MSP junto a Sandra Torres para continuar con lo que es MSP AM Edición Diaria. Falta de comprensión ante la alta incidencia de pacientes con el diagnóstico del espectro de autismo es quizá la mayor dificultad que presentan niños y adolescentes con la condición. Desórdenes del espectro autista, alta incidencia y poca comprensión El autismo ha causado una creciente preocupación de salud pública en Puerto Rico, ya que su incidencia ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Las cifras más recientes indican un aumento de la incidencia 10 veces mayor que la encontrada durante las décadas de los 80 y los 90. En Puerto Rico, se estima que alrededor de 36,545 personas presentan algún desorden del espectro autista, con mayor prevalencia en los menores de 21 años. No se ha identificado una cura para los DEA, por lo que los afectados por estas condiciones tienen problemas con su funcionamiento adaptativo, capacidad para trabajar y su salud mental a lo largo de su vida. Por esta razón, requieren atención médica y psicológica continua. Los estudios del desarrollo a lo largo de los años han logrado una identificación de las características únicas de estos trastornos y su diferenciación de otras condiciones neurológicas. Actualmente, se considera al autismo no como un trastorno único, sino como una conglomeración de desórdenes que tienen impacto en la interacción social, la comunicación e imaginación. Gracias a la investigación y la observación de los pacientes, ha sido posible identificar una serie de conductas que sobresalen en los niños con DEA. Alteración en interacción social Pobre contacto visual Disfruta de actividades solo, sin envolver a otros en sus intereses No muestra interés en los logros y emociones de otros Dificultades interactuando en grupos o siguiendo reglas Pobre reciprocidad social Dificultad en atribuir estados mentales en otras personas No responde al llamado o elogios de otros Pocas o ninguna expresión facial o gestos Problemas para socializar cooperativamente con pares 2. Dificultades en el lenguaje y la comunicación Retrasos en el habla Dificultades en el uso de gestos no verbales para comunicarse Anormalidad en el tono, velocidad o ritmo del habla Habla repetitiva o estereotipada Pobres habilidades para iniciar o sostener conversación recíproca Lenguaje ecolálico Uso de neologismos Lenguaje pedante o excesivamente formal Pobre desarrollo de juego imaginativo apropiado para la edad 3. Intereses restringidos Y conductas repetitivas Interés excesivo en ideas De forma inusual y no funcional Coloca objetos en línea Interés en las cualidades sensoriales de los objetos En este punto de la historia Puedan evaluarse los patrones de conducta Para que padres y médicos Entiendan la condición particular de su hijo o paciente Y así lograr una formulación más certera Del desorden particular Sin embargo El camino es aún largo Por la multiplicidad de su carácter Y por esto Los DEA siguen siendo un reto Para quienes trabajan con niños O con personas con trastornos neuroevolutivos Continuamos en MSP en la mañana Edición diaria A esta hora Elizabeth Colón Rivera Hace unos minutos Estábamos observando Un video educativo Sobre las dificultades Que enfrentan muchísimas familias En cuanto a un diagnóstico certero Dentro del espectro de autismo La lucha que llevan también Para recibir los respectivos tratamientos Y que puedan lograr Insertar a estos niños A estos jóvenes Dentro de nuestra sociedad Y que se han recibido De una manera también inclusive Saludos Elizabeth Saludos Sandra Muchísimas gracias Por tenerme aquí En la mañana de hoy Tempranito para dar Verdad Es compartir Estas experiencias Estos testimonios Con relación a A los cuidadores Y a los padres y madres De niños De niños Chicos Jóvenes Y adultos Con autismo ¿Cómo se llama Tu hijo? ¿Qué edad tiene? Pues mi hermoso Sol Se llama Sol Luis Tiene 19 años Y llevamos Verdad Un tiempito largo En este camino De Del autismo Recorriéndolo Y experimentando Todas las altas Y las bajas Y las medianas Sobre Sobre este Sobre esta condición ¿A qué edad Fue ese Diagnosticado Sol Luis Con el espectro De autismo Exactamente ¿Cuál de las De las condiciones? ¿Y qué Qué señales Estaban Estaban apareciendo En el niño Para entonces Llevarlo A A Realizar ¿Verdad? Estudios Que pudieran Revelar Lo que realmente Estaba pasando Con él Pues mira Sol Luis Fue diagnosticado A los Tres años Y diez meses Fue una lucha Bien difícil Porque En aquel momento Estamos hablando De 2004 2005 Nadie De los especialistas Quería Dar un diagnóstico Específico Sobre autismo Así que estuvimos Recorriendo Diferentes Especialistas Él empezó A dar Una Una señales Bien rara Por ejemplo Dejó de jugar Con propósito Empezó a tener Movimiento repetitivo Se empezó Como quien dice Desconectar Y alejar Él tiene una hermana Mayor Que es un año Y medio Mayor que él Y entonces Ellos jugaban mucho Y de momento Él dejó de jugar Con ella Y ella Es la que me trae A la atención Me dice Mami Aunque era muy pequeña Ella ya hablaba mucho Y me dice Mami Nene 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 No juega Conmigo Y entonces Ahí empiezo Yo a notar Ciertos cambios Empezamos a tener Muchos Estados Como quien dice De estrés Empezamos a tener Los famosos Tantrums Él No habló O sea Él había empezado A decir unas palabritas Y dejó de hablar Y entonces La gente me decía Es que él es varón Y los varones Están las malas Las niñas son más chismosas Y todas estas Cosas culturales Que tenemos nosotros Los puertorriqueños Pero entonces Yo empecé a notar Todas esas Cosas raras Él me dejó de mirar A los ojos Directamente Le molestaban los ruidos Y yo dije No, no, espérate Esto no es Típico Que está ocurriendo Que está pasando Así que empezamos La lucha De poder encontrar Identificar Un especialista Que nos dijera Realmente Que estaba pasando Muchos Veían al nene Y me decían Bueno, él tiene rasgos Pero a mí no me gustaría Darle un diagnóstico Porque es muy pequeño Y entonces Así fuimos corriendo Hasta que llegamos A una excelente Neurologa Pediatra Del neurodesarrollo Adapimentel Y entonces Ella le hizo Una evaluación Como de tres horas Y ahí me dijo Mira, realmente Él tiene un trastorno Pervasivo Que normalmente Pues Se le conoce Como autismo A mí no me gustaría Darle el label O la etiqueta Porque él es muy pequeño Pero Realmente Esto es lo que está pasando Y entonces Pues Decidimos darle La etiqueta Y empezar a buscar Los servicios De terapia Y todo esto Que pues Obviamente En Puerto Rico Todo esto Es bien Cuesta arriba Al recibir Al recibir Ese diagnóstico Como padres ¿Cómo enfrentaron La noticia? Mira, yo Te puedo decir Bien honestamente Sandra Que ese ha sido Uno de los días Más difíciles De mi vida Yo le digo Yo le digo a todos Los padres Cuando Verdad Vienen Porque nosotros Tenemos siempre Como esa red De apoyo Entre los padres Siempre los estamos Buscando Que cuando reciben Esa noticia Es normal Gritar Llorar Negarse Pataletear Preguntarse ¿Por qué? Hay que poder Expresar Todos esos sentimientos De frustración De ira De desesperanza O sea Es bien difícil Luego de eso Como yo digo Te armas Te pintas La sonrisa Y empiezas A buscar los servicios Empiezas a buscar Las ayudas Y empiezas a buscar Las herramientas Y los recursos Para poder ayudar A tu hijo Pero sí Es uno de los días Yo te puedo decir Que todos los padres Y madres de chicos Y niños Y adultos con autismo Te van a decir lo mismo Es uno de los días Más difíciles Más duros Donde uno llora Donde se le salen Las lágrimas Y cada vez que uno Se acuerda de eso Como ahora me pasa a mí Se le hago en los ojos Porque es un día O sea Fue uno de los días Más terribles para mí Al confirmar ese diagnóstico Cuán difícil se hizo Comenzar a buscar ayuda ¿Qué opciones tienen los padres Que están recibiendo Este diagnóstico Dentro del espectro de autismo O que piensan Que sus respectivos hijos Tienen algún tipo De señal Que pudiera indicar De que sufren El trastorno En este caso Mi mamá era maestra Trabajaba en una escuela Elemental Donde había Grupos de autismo En aquellos tiempos Estamos hablando De los 80 Y los 90 Y el panorama Que yo tenía Era bien tétrico ¿Verdad? En aquel momento Así que yo empiezo A buscar información Le empiezo a preguntar A ella Ella me empieza a orientar Pero muchos padres Que no tenían esos recursos Por ejemplo Tienen una mamá Una madre Que fuera maestra Se enfrentaban Al desconocimiento A la ignorancia A la falta de información A la falta de servicio O sea Era un proceso Bien cuesta arriba Ahora sigue siendo Un proceso bien cuesta arriba Pero la bendición Que tienen muchos padres De estos niños Que están subiendo Y que están ¿Verdad? Comenzando con este diagnóstico Es que hay mucha más información Hay mucha más difusión Aunque los servicios Siguen siendo Difíciles De difícil acceso Y muchas veces Tenemos que pelearlos Bueno Siempre tenemos que pelearlos Dentro del departamento Si no Los recursos privados Son bien costosos Pero la suerte Que tienen los padres Ahora Si lo podemos decir Así de suerte Es que hay mucha más difusión Hay mucha más información Ellos con entrar al internet ¿Verdad? Pueden buscar servicios Hay muchas redes de apoyo Pueden buscar ayuda Hay opciones hasta virtuales En aquel momento Estamos hablando De 2004 2005 2006 Pues se hacía un poquito Más difícil ese proceso Pero siempre Bien cuesta arriba Desafortunadamente En nuestra isla La La oferta de servicios Es bien pobre Es bien poca Y a medida que los chicos Van creciendo Se va limitando Mucho más Así que mi recomendación A esos padres Que están comenzando Es que la Intervención temprana Es la mejor opción Para ellos en este momento Porque hay muchos más servicios Que para los chicos A medida que van creciendo Así que Bien importante Intervención temprana ¿Cuánto Y con cuánta frecuencia Deben ser las terapias Que reciben estos niños? Pues mira Lo Por ejemplo Lo que muchas veces Te Te permite el departamento Son dos Como mucho Tres veces en semana Lo idóneo Es que fuera Varias veces en semana Dos o tres veces O quizás cuatro Depende De El punto donde está el chico Y las necesidades Que tenga el niño O el chico En ese momento Pero Pues Dada la circunstancia De la oferta de servicios De cómo estamos viviendo Ahora mismo Pues las circunstancias Dentro del departamento De educación Muchas veces Lo que te permiten Es una O dos veces en semana Para la frecuencia Pero es bien importante Mantener esa constancia Y mantener esa continuidad En los servicios Y en las terapias Para que los chicos Vayan recibiendo Y continúen Recibiendo eso Constante y continuamente Y mantener Esas estrategias De terapia En la casa Para que entonces El chico No tenga una desfase Entre lo que está recibiendo En la terapia Y lo que está viviendo En casa Finalmente En un minutito Conozca Elizabeth La empatía Que debe haber En la sociedad ¿Has sentido Rechazo A tu hijo? Sí Desafortunadamente Hemos sentido O sea Literalmente Y todo el tiempo Todo el tiempo O sea Desde que él era pequeño Y comenzaron los tantrums Hasta ahora Que tiene 19 años Y obviamente Yo no lo puedo dejar Ir a un baño De hombres Solo O sea Que tengo que entrarlo Conmigo Al baño De mujeres Hemos sentido La mirada Juzgada Juzgante Y inquisitiva Y con desagrado De muchas mujeres Que me miran Y dicen Pero que hace ella Con ese muchacho Grande Ya El baño Y realmente Es bien desagradable Tener uno Que estar explicando Continuamente Mira Que mi chico Tiene autismo Mi chico No puede ir Al baño De los hombres Solo Así que sí Constante Y continuamente Y ese es un punto De la que muchas veces No se habla Y no se especifica Y bien importante Los niveles de los chicos Porque siempre vemos En la televisión Series como atípica El chico es Bastante funcional Pero nos olvidamos Que hay chicos Que no son verbales Que hay que ayudarlos En todo Que necesitan mucho apoyo Que no Que no O sea Que no tienen Esas herramientas O esas destrezas Para poder Moverse en la vida Solitos ¿Verdad? O casi solos Así que es bien importante Tener esa empatía Y entender Que muchas veces Tú vas a ver Un padre O una madre Con un chico De la mano A lo mejor Con barba y bigote Como el mío Y dices Ay bien Pero y ese nene Tan grande O llevándolo al baño Piensen Que probablemente Está dentro Del espectro de autismo No es muy funcional No es verbal Y necesita apoyo Y el cariño Y la compresión De todo el mundo Gracias por compartir Esa Hermosa historia Una historia de amor Gracias Seguimos aquí En MSP En la mañana Edición Doctora Marietina Ruberté Trabajadora social Clínica Y ex coordinadora Del centro de ayuda A víctimas de violación En la región De Ponce Saludos Saludos doctora Saludos Gracias por la invitación Doctora Este mes De abril Observamos Lo que es La prevención De la violencia Sexual ¿Qué nos puede hablar Sobre este tema? Bueno Sabemos que la violencia Sexual se da ¿Verdad? En cualquier momento En cualquier lugar Pero se utiliza El mes ¿Verdad? Para concientizar A las personas Sobre esta situación Que eso no ha parado ¿Verdad? Lo que pasa es que A veces salen menos casos De lo que realmente Tenemos En las estadísticas ¿Cuál es la realidad En Puerto Rico? Sabemos que Tal vez no tengamos A la mano Estadísticas recientes Pero Sigue siendo Un problema Oculto Porque incluso Muchas víctimas De violencia doméstica No mencionan Que en algún momento Fueron víctimas De abuso sexual En la misma relación Lo que pasa Es que A veces Ellas no identifican Que hay abuso sexual Dentro de la violencia Doméstica Muchas veces ¿Verdad? En la experiencia Que yo tengo Cuando ellas llegaban A nuestro centro Y empezamos a hacerle Las preguntas Ahí es que ellas Se dan cuenta Que realmente Sí eran forzadas A tenerla ¿Verdad? Es la presión De que tienes que estar Conmigo porque Yo soy tu esposo Tú estás obligado A servirme Y ellas Lo internalizaban ¿Verdad? Como parte De ser la esposa Cuando ellas Realmente No tenían el deseo Ahí se dan cuenta Que realmente Ellas eran forzadas ¿Verdad? A tener intimidad Con su esposo Y eso es abuso Si ella Si ella no quiere Es no ¿Qué es el abuso sexual? Accesar ¿Verdad? A una persona Sin su consentimiento Y puede 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 llegar ¿Verdad? A la relación Íntima También tenemos Los actos Lasivos Que cuando se Deboca De manera Inapropiada A las partes Íntimas Sin el consentimiento ¿Verdad? De la persona En ese sentido Muchas veces Miramos A este extraño Que Y siempre Verá Orientamos Muchas veces A nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros familiares De que no cuidemos De extraños Pero lamentablemente La experiencia Y nos gustaría Verá Que nos hablara Y nos abundara Sobre esto La experiencia De muchísimas De las víctimas Incluyendo Menores Niños Bebés Ha sido Con un familiar Directo Eso es correcto Lamentablemente Ocurre Con personas Allegadas Porque tienes Acceso ¿Verdad? A las personas Yo te puedo decir Que la experiencia Que yo tuve Durante mis Veinte años Allí Por lo menos El noventa por ciento De los casos Que llegaban allí Tenía que ver Con personas Cercanas O familiares De la Sobreviviente En ese sentido Doctora También ¿Cuál en riesgo Están nuestros niños Y qué Debemos observar Como padres De si Nuestros hijos Están siendo Víctimas De abuso sexual Yo creo Que En nuestra cultura ¿Verdad? Lamentablemente Es de mucho beso Mucho abrazo En donde El vecino Llega a tu casa Con la familiaridad Puede tener acceso A esos niños Tú no lo ves Como un posible agresor Puede tener ¿Verdad? En un acercamiento Inapropiado Quizás el niño Depende de la edad Que tenga No lo puedo percibir ¿Verdad? Como un acercamiento Inapropiado Y sabemos ¿Verdad? Que Los niños Muchas veces No hablan de esto Porque piensan Que no le van a creer Y si un niño Empieza a rechazar Un adulto O empieza a tener Algún tipo De resistencia Hay que indagar ¿Qué está pasando Ahí? ¿Verdad? Este Porque a veces Entendemos Pues son chanderías No, no ¿Qué está pasando Ahí? Que quizás Antes ese menor Tenía una buena Relación con ese adulto Y ahora Hay un rechazo ¿Verdad? Hacia esa persona O miedo De estar con ella O no quiere ir Ejemplo Están niños Que están siendo cuidados En algún lugar Y empiezan A no querer ir Allí ¿Verdad? Y pensamos Que a eso Que no quiere Que los saquemos De la casa A lo mejor Es que no quiere compartir Porque sabe Que al llegar allí Va a pasar Por una situación ¿Verdad? Que no es De su agrado Y que Lo incomoda ¿Qué otras Características Señales Podemos observar Que nos alerten De la posibilidad De abuso sexual? Bueno Vemos niños Que se aíslan Que Vemos ¿Verdad? Niños que son bien activos Los empiezas a ver Aislados A veces No comen mucho Hablan muy poco Empiezan a tener Pesadillas Y vemos un apego Ansioso ¿Verdad? A sus padres A los que Pueden Identificar Como figuras De seguridad ¿Verdad? Se está aprovechando Se está aprovechando De esos niños Y hay que observar Usted conoce A su hijo El comportamiento De él Ha cambiado De manera radical Es otro niño Del que usted está acostumbrado A ver qué está pasando Y no quiero dejar de mencionar ¿Verdad? Que está El alto auge Que hay En los acercamientos Que hay A través De estos medios ¿Verdad? A nuestros niños Porque ahora ellos Están más conectados Que antes Por la situación Que tenemos ¿Verdad? Las clases Y demás O están buscando Información Para sus clases Y quizás Si el adulto No está pendiente Puede llegar A accesar ¿Verdad? A lugares Donde Puede haber Peligro Para ellos Es importante Estar vigilantes A eso Y está en riesgo Tanto varones Como niñas Exactamente Aquí El abuso Sector No discrimina Por miénero Y tenemos ¿Verdad? Pedófilos Que Que le gustan niños De Pueden ser niñas De entre Edad prepuberal O en la pubertad Igual que en los niños Niños infantes ¿Verdad? Y que sean varones Porque ellos Tienen unas preferencias En sus víctimas Y no podemos pensar Que solamente Las niñas Son abusadas Te puedo decir Yo tengo una fundación Que trabaja Con varones Que han sido abusados Y fueron abusados De niños Llegaron Adultes Sabemos ¿Verdad? Que hay el estigma De que el varón Que ha sido abusado Que no debe pasar Pero mucha gente Piensa que un varón Que ha sido abusado Va a terminar siendo Homosexual Que no es la realidad Totalmente Y muchas veces Tiene grupos de apoyo ¿Verdad? Para personas Que han sido Varones Que han sido Han pasado Por una situación De abuso Y la población LGTBQ Etcétera ¿Cuáles son ¿Cuál es la característica De este varón Abusado? No Están Muy distantes De lo que son Las niñas ¿Verdad? El tener Esa versión Algún tipo De persona Inclusive Depende De la edad En la que Puede haber Ocurrido El abuso Tenemos niños Que empiezan A tener Un interés En lo que es La sexualidad Y el tema De la sexualidad Vemos a veces Muchas niñas Adolescentes Que se ponen Muy promiscuas ¿Verdad? En relación A lo que les pasó Y a veces La gente No entiende Fue abusada Pero está En ese tipo De conducta ¿Verdad? Hay muchos factores Que operan ahí Para que esto Se pueda dar Y sabemos ¿Verdad? Que tanto niños Como niñas Esa violación Esa integridad Tiene unos efectos A corto Y a largo Y largo Y largo En plazo Doctora En su experiencia El perfil De ese Acosador El perfil De ese abusador En el caso De los niños ¿Quiénes Podrían ser O quiénes Según Los casos Que usted ha visto Han sido Los mayores Las personas Que mayormente Han abusado De estos menores Mira Eso ha ido Cambiando ¿Verdad? Porque siempre Pensamos En la persona Que no trabaja Que está en la CAI Mi experiencia Ha sido Que yo he tenido Personas profesionales Muy educadas Que para efecto ¿Verdad? De la sociedad Les cuesta mucho Pensar Que haya cometido Ese tipo de actos Pero vemos ¿Verdad? Y acuérdate Un agresor Por lo general Busca Actividades Donde tenga Acceso A niños ¿Verdad? Y podemos Mencionar Un montón De profesiones O ¿Verdad? De lugares O sitios Donde hay personas Que tienen Accesos A niños Y que Utilizan Eso Precisamente Para tenerlos Cercas Y tener ¿Verdad? Ese acceso Que ellos Necesitan De esos niños Primero Ganando su Confianza Que es lo primero Que hacen ellos Para que no puedan Dudar De cuál Puede ser Sus intenciones Y se ganan También a los padres Lamentablemente ¿Verdad? Y quizás El padre Tiene tanta Confianza Que no Puede pensar Ni dudar En que esta Persona Le puede hacer Algún tipo De daño A su hijo ¿Verdad? Y lamentablemente Eso propicia El que tengan Esos niños Ahí ¿Verdad? A su merced Para poder Llevar a cabo Ese tipo De Abuso Hay una herramienta Cibernética Que lamentablemente Tal vez no la utilizamos Muchos por desconocimiento Otros Porque Ni siquiera Se nos pasa Por la mente Y es el registro De ofensores sexuales O maritinal ¿Cuán actualizaba Este ese registro Y cómo Lo puede ayudar? Pues mira Si se supone Que un agresor Tiene que dar Su dirección Para que Se sepa ¿Verdad? Donde Donde Se encuentra Viviendo Pero A menos que Salga con Víctor No va No va a aparecer En el registro Y una persona Puede llevar a cabo Muchos Delitos De este tipo Y ¿Verdad? No se lo ha probado Todavía no ha tenido Ningún proceso legal Y todavía no ha llegado Ese registro Pero lo tenemos Viviendo Al frente Al lado Salga ¿Verdad? Donde lo puedas Tener Cerca de ti Pero el registro Se espera y se entiende Que se tiene que Actualizar ¿Verdad? De manera Consistente Pero Sabemos ¿Verdad? La situación Que tenemos hoy día Que no necesariamente Inclusive Los agresores A veces No indican Cuando se mudan A donde se mudan Y se supone Que si lo hagan Pero No necesariamente Lo están haciendo ¿Cómo prevenir La violencia sexual? Yo creo que Hay que darle Las herramientas A nuestros niños Y las mujeres Tomar las medidas ¿Verdad? De precaución No exponerse ¿Verdad? A este tipo de cosas Y lamentablemente ¿Verdad? Nuestros niños A veces Son tan confundidos Mientras más pequeñitos Son Menos malicia tienen Y a veces Eso es lo que hace Que se aprovechen De ello Pero hay que darle Las medidas ¿Verdad? De no estar solo Con personas adultas Desconocidas Inclusive conocidas Para que el niño Empiece a tomar Conciencia De que Tiene que cuidarse ¿Verdad? Así mismo Cuando esté solo Cuando no esté mamá Cuando no esté papá No esté un familiar Cercano Para que Empiecen a desarrollar Esa autoconciencia De poderse cuidar Y yo Claro Gracias doctora Maritina Rubete Trabajadora social clínica Y Ex directora Del centro de ayuda A víctimas de violación Aquí En la región De Ponce Esto es La revista De medicina Y salud pública Porque La medicina También es noticia Gracias doctora Ahora pasamos Con el compañero Eduardo Dona Y aquí nos presenta Información sobre Los problemas En las articulaciones Hoy tenemos El doctor Oscar Soto Raíces Médico Reumatólogo Hablándonos De la inflamación En pacientes Con artritis reumatoide A continuación Detalles Artritis reumatoide Es una condición sistémica Autoinmune Inflamatoria Lo que significa Es que el sistema inmune Ataca al cuerpo Usualmente las articulaciones Por eso Se cataloga Como una artritis Pero también puede atacar Otros órganos En el sistema Produce inflamación Por eso Le decimos Que es una condición Inflamatoria Y puede afectar Mayormente Las articulaciones Periferales Como las manos Los pies Las rodillas Pero también Puede afectar En ocasiones El pulmón El alrededor del corazón Y en algunos casos La vasculatura Pero hoy en día Con los tratamientos Que tenemos La detección temprana El diagnóstico a tiempo Por el tratamiento adecuado Podemos poner Estas condiciones En remisión Y evitar Estas otras Manifestaciones sistémicas Mucho más allá De las articulaciones Lo más importante Es que la inflamación Es continua Si no hacemos nada Para detenerlo Y puede entonces Dañar la articulación Lo que lleva A la deformidad Lo que lleva entonces A la pérdida de función Y es lo que podemos evitar Hoy en día Si encontramos El tratamiento adecuado Para el paciente Con artritis En reumatoidea Realizamos varios estudios Muchos de ellos Para buscar Y probar Tratamientos nuevos Otros Como algunos De los que estamos Haciendo en el centro En estos momentos Lo que buscan Es ver Los efectos Secundarios Y estudiarlos De forma mucho más específica A largo plazo Con medicamentos Que ya están en el mercado Y en otras ocasiones Usamos esos medicamentos Que ya están aprobados Para otra condición Para ver si también Trabajan Controlando la inflamación De la artritis Todos nuestros pacientes No olviden Que una detección temprana Es primordial Para garantizar El buen pronóstico De la enfermedad Seguimos con Sandra Torres En el estudio principal De MSP Hasta aquí esta edición De MSP La mañana Edición diaria Puede acceder A nuestra página www.medicinaysaludpublica.com Además Puede buscarnos A través de las redes sociales Por Revista MSP En Facebook Twitter E Instagram Buen día ¡Suscríbete al canal!